Amigos el día de ayer les estaba haciendo el vídeo pero no había audio, ojalá esto hacía yo. Les hablaba del sistema de refrigeración, el refrigerante debe ser 50-50 en su formulación, no quiere decir que tiene que ser 50% agua, 50% refrigerante como algunos asumen, y tampoco tiene que ver nada su coloración, la coloración viene netamente del fabricante, su formulación debe ser de etinoglicol, los refrigerantes que se ven en el mercado, rojo, verde como Lubriston, Freestone, esos son 80-20, quiere decir que su coloración es por el glicol, más no cumplen una función como refrigerante porque no tienen antioxidantes, entonces sería como ponerle agua colorada al carro. El sistema de refrigeración viene desde el reservorio conducido hacia el radiador donde pasa a ser enfriado el líquido para luego ser propulsado hacia el termostato, que está acá, una vez que se apertura por la temperatura, es enfriado el sistema del cabezote, el bloque y todo el motor. En el bypass que es lo que sucede, continúan con el recorrido, radiador viene hacia acá, enfriar el motor, dentro de este como es el cabezote, hay una manguera que viene hacia acá, hacia el radiador de la calefacción que son entrada, entrada y salida, entonces lo que hay que hacer aquí es o una sola manguera o una unión donde condonamos el radiador de la calefacción, luego esto continúa su recorrido para luego retornar nuevamente hacia el reservorio, donde va a continuar a hacer de nuevo el proceso de enfriamiento en el radiador y luego enfriar el motor. Si nosotros usamos un refrigerante que no sea 50-50 como lo es Napa, aceleró, tic, lo que vamos a perjudicar es en los componentes internos del motor, cabezote, bloc, bomba de agua, el termostato, la bomba de agua que está por acá y en el radiador se va a tapar, es la importancia de los mantenimientos con conocimiento.